Normalistas de la Escuela Superior de Educación Física de Acapulco se manifestaron en la entrada del plantel académico para exigir un alto a la represión por parte de las autoridades. Este miércoles, la entrada del centro educativo amaneció tapizada con cartulinas, en donde los estudiantes piden libertad de expresión y que cesen los ataques contra ellos. En las pancartas acusan a las instancias de seguridad de ser opresoras y de faltar a los derechos de los estudiantes. Esta acción por parte de los normalistas de la ESET se da luego de que elementos de la Guardia Nacional detuvieran a 37 alumnos cuando intentaban robar un autobús de la empresa Estrella de Oro. En estos hechos, el grupo de estudiantes ingresó por la parte del estacionamiento, subió al vehículo y obligó a los pasajeros a descender. El conductor de la unidad pidió el auxilio de la Guardia Nacional. Los agentes activaron los protocolos e impidieron el robo. Los involucrados fueron liberados luego de que la empresa se negara a presentar cargos en su contra. Por este hecho, los normalistas decidieron manifestarse y mostrar las condiciones en las que ocurrieron los hechos. En algunas de las imágenes se observa la detención de los jóvenes y algunos de los moretones luego del encuentro con la Guardia Nacional. Asimismo, en las cartulinas aparece que el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero no se rendirá y que continuarán con sus respectivas actividades. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.